. Horacio Duarte, subsecretario del Empleo y encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, aseguró que cuentan con los recursos suficientes para pagar el seguro facultativo, sin que el Instituto Mexicano del Seguro Social eche mano de sus reservas para pagar. La diferencia, no, nosotros tenemos calculado el pago del seguro desde el inicio, forma parte del presupuesto y está calculado. No, tenemos ningún problema, no es ningún problema eso, dijo antes de entrar a una reunión privada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el gabinete ampliado, no hay ningún conflicto de interés, Arturo Alcalde local van 12.000, Ninis, inscritos. Para becas de AML o SHCP no pagará el seguro de Ninis esta mañana, el Sol de México dio a conocer. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública no pagará los 1.600 millones de pesos para los 2,4 millones de beneficiarios, por lo que el IMSS tendría que usar parte de sus reservas para solventar los recursos. También rechazó Que los conflictos entre las empresas y los sindicatos, como la Croc y Walmart, haya impactado de forma negativa al programa, al cual recientemente se incorporaron También incorporaron empresas grandes como Nissan y Lala. Secretaria del Trabajo defiende que su padre Asesore a sindicatos No hemos tenido impactos negativos sobre el tema sindical, Ese es un tema que se ve en otro Apartado Nosotros vamos sumando empresas Hemos venido incorporando empresas muy grandes Hace unos días se sumó Lala Se ha sumado Nissan, muchas marcas que están muy comprometidas en el programa, dijo Duarte también dio a conocer que ya comenzaron a Entregar las becas a los jóvenes inscritos, los cuales hasta ahora contabilizan 80.000 preinscritos Ya empezaron a fluir los pagos Ya hemos empezado a pagar las becas Hemos empezado a dispersar discursos, de manera que los jóvenes ya están recibiendo Explicó, los beneficiarios comenzaron a trabajar con las empresas desde el 21 de enero, la segunda entrada fue el 5 de febrero y la tercera el 18 de febrero ¡Suscríbete al canal!